Hola a todos. ¿Cómo están? Aquí estamos para hablar sobre las definiciones de los montos que recibirán los jubilados y las PNC, pensiones no contributivas, en diciembre. Es esencial prestar mucha atención porque el bono que se otorgará no aplica para todos. Voy a aclarar esta situación en este vídeo y al final te contaré qué sucederá con los bonos en enero y febrero. Siempre con la verdad. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Antes de comenzar, por favor, déjenme un me gusta en este vídeo. De verdad, me ayudarían mucho, incluso si no lo creen. Y para ustedes, esto es totalmente gratis. Como saben, ANSES pagará desde el viernes 1 de diciembre el bono de refuerzo de 55.000 pesos para los jubilados y pensionados. Pero atención, esta noticia fue confirmada recientemente a través del boletín oficial, y no es para todos. La suma que se tomará como base será el nuevo mínimo, considerando el aumento del mes pasado, que ascendió a 20.87%. Este se acreditará según la terminación del DNI, junto con la liquidación del medio aguinaldo. Mientras tanto, el organismo provisional, ANSES, avanza con la transición de cara al arribo de Osvaldo Giordano, actual ministro de Economía de Córdoba, que asumirá la dirección ejecutiva de ANSES en lugar de Fernanda Raberta. Giordano deberá definir la continuidad o interrupción de los bonos que se otorgarán en enero y febrero. Hablaré sobre esto al final del vídeo. Ahora, veamos lo que se pagará en diciembre. ANSES pagará, como saben, con el aumento y el medio aguinaldo. Comenzaremos con los jubilados que reciben la mínima, quienes cobrarán su haber mínimo de 105.000 pesos, más el bono de 55.000 pesos. Sumado al medio aguinaldo de 52.000 pesos, el total a cobrar será de 213.000 pesos. Hago una aclaración sobre el bono de 55.000 pesos. No es para todos. Por ejemplo, aquellos que tengan una jubilación que, con el aumento, alcance los 130.000 pesos, solo recibirán un bono de 30.000 pesos en lugar de 45.000 pesos. La proporcionalidad es clave. Se otorgará un bono hasta que la suma total alcance los 160.000 pesos como mínimo. En febrero, ANSES pagará los haberes actualizados con el aumento mencionado para jubilados y pensionados, sin aguinaldo y con una mínima de 105.000 pesos. La próxima administración de Osvaldo Giordano deberá definir la continuidad o interrupción de los bonos de refuerzo para enero y febrero de 2024. Espero que se otorguen estos bonos, pues son necesarios. Los jubilados y pensionados están quedando muy por debajo de la inflación, con un aumento del 110.9% en sus ingresos frente a una inflación cercana al 200%. Todos debemos seguir luchando para mejorar esta situación. Pueden dejar sus opiniones y consultas en los comentarios. Entre todos, intentaremos ayudarnos.